El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo la gente se apiñaba alrededor de Jesús y Él se puso a decirles Esta generación es una generación perversa Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás Como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación Cuando sean juzgados los hombres de esta generación La Reina del Sur se levantará y hará que los condenen Porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón Y aquí hay uno que es más que Salomón Cuando sea juzgada esta generación Los hombres de Nínive se alzarán y harán que los condenen Porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás Y aquí hay uno que es más que Jonás Palabra del Señor La primera lectura magnífica que es este himno Siempre San Pablo cuando manda una carta a unos hermanos De las cuales ha sido él pastor y evangelizador fundamentalmente Creador con el espíritu de estas comunidades de hermanos en la fe Se dirige a los mismos con un himno que es casi siempre preciosísimo Pablo que es siervo de Cristo Llamado a ser apóstol Escogido para anunciar el Evangelio La misión que Dios me ha dado en Cristo Jesús Este Evangelio que ya es predicado Se ha preparado, prometido, anunciado Por los profetas en las Escrituras Y se refiere al Hijo De la estirpe de David En lo humano Jesucristo nuestro Señor Y constituido según el Espíritu Santo Hijo de Dios Con pleno poder Por su resurrección Él es el resucitado Es el viviente Espíritu que da vida Y por esto Ante este don Estoy llamado a invitar A llevar a los hermanos gentiles A la obediencia de la fe Esto es lo que hay Y vosotros entre ellos Cristianos de Roma O sea que es todo un himno Que es toda una visión globalizante Clarísima San Pablo tiene todo el misterio Y a vosotros que os ama Y os ha llamado a formar parte de su pueblo Os deseo la gracia y la paz Ese es el saludo primero Extraordinario Luego irá entrando en materia De todo lo que Tiene que decir A estos hermanos de Roma Carta importantísima esta carta En el Evangelio Pues Aquí el problema es Que no se escucha Nínive escuchó a Jonás La reina de Saba Escuchó a Salomón Y aquí No se escucha Aquello de Isaías Por eso tenemos El buey y la mula En el pesebre El buey y la mula Conocen a su Señor Y mi pueblo No me conoce Ese es el porqué Del buey y la mula En el pesebre Eso está en el profeta Isaías Y el Señor No es populista La generación O sea Se junta todo Se apiñaba a la gente A su alrededor Esta generación Es perversa No les hace allá Cuatro carantoñas El Señor No está En la burda Acusación Mis palabras Son espíritu Y son vida El Señor Jesús Cristo Hay que entender Letra Y sobre todo Música Letra Y música Siempre ama Siempre ama Y aun cuando la palabra Pueda ser fuerte Está desde la perspectiva De un amor Totalizante Que lo manifestará Hasta las últimas consecuencias En el misterio de la cruz Y por tanto Vamos a ver Que hoy Por un lado Tenemos el corazón De Jesús Y el corazón De María Porque el corazón De Jesús Hoy son Longinos El de la lanza Que percute Hoy Santa Margarita María De Alacoque Apóstol Del corazón De Jesús Pero precedida También en Francia Ella es de la parte De la borgoña Pues de la parte De Normandía Como Santa Teresita Del niño Jesús San Juan Eudes Mucho antes Que Santa Margarita Es el que Extiende El culto A los corazones De Jesús Y de María El corazón De María Que tiene también Un apóstol En San Antonio María Claret Nuestras tierras El corazón El corazón De María Ahora hace Un siglo Estamos en el centenario Hemos tenido Este año Jubilar De Fátima He tenido La suerte De poder estar En este mes De septiembre En un congreso De la Orden Del Carmen De la Antiga Observancia Y del Carmelo Descalzo Un congreso Mariano Que se celebró En Fátima Y tenemos La visita De la Virgen Peregrina En nuestro Contexto Social Histórico De este momento Viene La Virgen María Que nos presenta Este corazón Que triunfará Mi corazón Inmaculado Triunfará Por tanto Quien es María Es la oyente La oyente De la palabra María guarda Y conserva Todas estas cosas En su corazón Dos veces Sale en el Evangelio De San Lucas Es la que guarda Y María es la que da Y el verbo Se hizo carne Nacido De María Virgen Virgen Antes En y después Del parto Pero ella Madre Como dice San Agustín Antes En su Intelecto En su sabiduría Hágase Que en su mismo físico Por tanto María es La que escucha Y nos pide esto Que como ella Guardemos Y conservemos Todas estas cosas Saber ver La historia Donde Dios actúa De manera Misteriosa Por esto El cristiano Lo que tiene que tener Necesitamos tener iluminado Es la cruz El misterio El misterio De la cruz Si no Todos son sustos Todos son desengaños Todos son decepciones Todo es un desastre Porque la Virgen María Su vida Que es grande Es la Maravilla Pero está marcada Por el misterio Ya lo creó Desde el nacimiento En el portal De Belén Que de portalito Muy bonito Pero muy duro Donde la humanidad Le permite Que ella Con su espanto Esposo San José Den a luz Al hijo de Dios Al verbo Al salvador del mundo Tiene que aceptarse Con lo más cutre Imaginable Lo mínimo De lo mínimo O sea Casi nada Es lo que nosotros Hemos dado Al Redentor Cuando vino Y cuando se le va Somos del sindicato De la madera La cruz Es el regalito De despedida Unas maderas Para nacer Y unas maderas En el momento De irse al cielo De subir A lo alto A la diesta De Dios Padre Pues la Virgen María Nos invita al Rosario Nuestra Señora del Rosario De Fátima De estos dos criaturas Estos pastorcitos santos Francisco y Jacinta Martos Tocados En su simplicidad Por el misterio Con una valentía Impresionante Porque allí No hay trampa Ni cartón Ni hay alucinación Ni hay paranoia Ni hay locura Ni hay fanatismo Sino que existe Una gran Profunda Normalidad De espíritu Personas Tocadas Por el amor De Dios A través de las manos De la Virgen María Preparados Con el ángel De Portugal Previa A la aparición De la Virgen Y con todos los meses Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Que acabamos de celebrar El día del milagro del sol Hace nada Estamos a día 16 El día 13 La última aparición De Nuestra Señora la Virgen Que la vio a San José Que se vio a la Virgen de los Dolores Se vio a la Virgen del Carmen En aquel momento Ellos En aquella realidad De majestad Del sol Jesucristo El sol que ilumina a todo hombre Por tanto la Virgen Nos llama Realmente a rezar A poder hacer penitencia En un espíritu Hoy en día Esta palabra No nos concuerda Demasiado Tenemos a veces También una visión Más que pésima Cuando eso Tiene que ser vivido En lo óptimo Porque en definitiva Significa amor El penitente En el amor Es alguien Que entra En la configuración De Jesucristo En su misterio De dolor En favor De los hombres No es una cosa De enfermedad Ni de patología La penitencia Debe estar iluminada Toda la vida cristiana Es pascual La cuaresma También es pascual Siendo cuaresma El adviento El tiempo ordinario Todo está revestido De la victoria Jesucristo ha resucitado Y en su resurrección Nos ha devuelto La vida y la alegría Por tanto Pidamos a la señora Que nos visita Le damos gracias De corazón Con un corazón humilde De verdad Agradecidos Señora No nos dejes Cuídanos Bajo tu manto Da todo el bien A todos los necesitados A todas las almas Como se dice Especialmente Las más necesitadas De vuestra divina misericordia Que con este amor Y con este agradecimiento Nos sentimos Nos sentimos Nuestros corazones Unidos al corazón De Jesucristo Sagrado corazón De Jesús Inmaculado corazón De María Y no olvidemos Fidelísimo corazón De San José Estos tres corazones Son importantes En nuestra vida espiritual El cristiano El cristiano De Jesucristo De Jesucristo De Jesucristo De Jesucristo